Corte informativo, Alcaldes de México con la información actual sobre el COVID-19. Hoy es viernes 29 de mayo. La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se detectaron 447 muertes por coronavirus y 3.377 nuevos casos, con lo que suman 9.044 muertes y 81.400 contagiados por COVID-19 en México. La Ciudad de México, el Estado de México, Baja California y Tabasco son las entidades con mayor número de casos activos de coronavirus. Se considera que en esas entidades la transmisión es muy alta. Además, el virus ya se ha esparcido de manera muy importante por gran parte del país, pues solo tres estados tienen menos de 100 pacientes con síntomas de COVID-19. La Secretaría de Salud reporta que aproximadamente 56.638 personas que contrajeron COVID-19 ya se recuperaron, lo que representa 69.57% del total de contagiados. En tanto, en México se han realizado 218.663 pruebas de COVID-19, de las cuales 81.400 resultaron positivas, un porcentaje de positividad de 37.22%. La Ciudad de México con 2.427%, el Estado de México con 1.046 y Baja California con 808 fallecidos, son las entidades con más defunciones por coronavirus y las únicas que tienen más de 500 muertes. El Gobierno de México reportó 447 nuevas defunciones por COVID-19, de las cuales solo 56 ocurrieron entre ayer y hoy, de acuerdo con datos abiertos de la Secretaría de Salud. Además, han muerto 13 mujeres embarazadas en el país y 28 menores de edad en México. El Metro de la Ciudad de México ya presentó sus medidas para el regreso a la nueva normalidad para que los usuarios eviten las aglomeraciones en las instalaciones, con el objeto de prevenir los contagios contra el COVID-19. Por medio de un comunicado, el Sistema de Transporte Colectivo informó que habrá unifilas desde las zonas de taquillas y torniquetes para mantener la sana distancia. Para dosificar a los usuarios, se colocarán caminos con las unifilas para que los usuarios no caminen juntos y así poder retardar la llegada de los usuarios a la zona de andenes. Ante las medidas anteriores, se tendrá una mayor frecuencia del paso de los trenes para evitar la concentración de usuarios en andenes. Se contará además con cámaras termográficas en la zona de ingreso para poder detectar a personas con temperatura mayor a 37.5 grados Celsius. Estas cámaras deberán ser utilizadas solo por el personal de seguridad industrial e higiene. El metro capitalino pidió a los usuarios seguir utilizando sus cubrebocas durante todo su viaje, en las instalaciones y abstenerse de hablar, ya que esto reduce la posible transmisión por COVID-19. Laura Alicia Palomares Aguilera, investigadora del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México, dio a conocer que la vacuna mexicana que se desarrolla contra el COVID-19 ya se encuentra en la fase de evaluación en animales y se espera que para 2021 se inicien las pruebas clínicas en humanos. De acuerdo con la UNAM, el desarrollo de la vacuna se da en conjunto con otras instituciones, así como con el gobierno capitalino, a partir de una plataforma de vacuna que ya contaba con avances, aunque enfocada a otro virus, explicó en un comunicado. Se tiene en México una comunidad científica madura a nivel internacional, con las mejores instalaciones para realizar esta vacuna. Otros países podrían tener antes una vacuna, pero México debe tener una propia. Aunque se invierta más tiempo, se ganaría en efectividad, sostuvo la investigadora. Hasta ahora, ni los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos ni la Organización Mundial de la Salud han anunciado la existencia de una vacuna para COVID-19 y tampoco recomienda ningún medicamento específico para prevenir o tratar la infección por el nuevo coronavirus. Es por ello que en México se desarrolla, a través de sus investigadores en la UNAM, una vacuna 100% mexicana con el objetivo de atender a la población. El 85% de los guerrerenses aprueba las medidas implementadas por la alcaldesa de la Romano Campo para hacer frente a la propagación del COVID-19, reveló una consulta telefónica realizada a 1.732 habitantes de Guerrero por la Asociación México Activo. En el sondeo, la gran mayoría de los encuestados evaluó positivamente las medidas emprendidas por la Autoridad Municipal de Acapulco para contener la propagación del virus y aplaudió el trabajo realizado por la Edil. La medición ofrece también datos sobre el distanciamiento social y las emociones dominantes de los encuestados frente a la pandemia. Alrededor del 72% de los encuestados dijo estar de acuerdo con el distanciamiento social, mientras que un 35% fue rechazado. Una de las principales acciones del gobierno de Acapulco se centra en la ayuda alimentaria para los acapulqueños que han perdido parte o el total de sus ingresos por esta emergencia sanitaria. Por lo que Adela Romano Campo aseguró en entrevista con alcaldes de México que se realiza la entrega de 150 mil despensas para la gente que vive al día, con visitas casa por casa. También se hará alianza con algunos restaurantes para que ayuden con el programa alimentario y las personas tengan dónde ir a comer a falta de recursos. Adela Román además anunció la donación salarial del 50% durante tres meses de funcionarios de primero y segundo nivel del municipio, a partir del 15 de abril, para continuar con la entrega de apoyo alimentario y kits de productos de higiene y protección personal. La alcaldesa asegura que se evitaron los saqueos a comercios y se redujo el índice delictivo en la localidad, gracias a los operativos nocturnos permanentes, en coordinación con los tres niveles de gobierno. Dentro de las medidas de prevención e higiene, el municipio mantiene el servicio de agua potable de forma constante, sanitiza espacios públicos y a través del programa Acapulco Limpio y Querido se recolecta basura y chatarra. Finalmente, se continúa con la difusión de acciones contra el COVID-19 a través de redes sociales, perifoneo y al canal de televisión por internet como una Acapulco que opera el municipio. En México, el coronavirus SARS-CoV-2 ya ha infectado, según cifras oficiales, a más de 80.000 personas y se perfila para rebasar las 10.000 muertes en tres meses de que la pandemia se extendió en nuestro país. La clase política, entre ellos gobernadores y alcaldes, no queda exenta de contraer este virus causante de la enfermedad COVID-19. De acuerdo con un recuento de alcaldes de México, a lo largo de estos tres meses, nueve alcaldes y tres gobernadores han dado positivo a la prueba del nuevo coronavirus. Entre ellos, un alcalde fallecido luego de complicaciones en su salud derivadas de esta infección. También se cuentan entre los contagios a legisladores, exdirigentes de partidos políticos y fiscales. En los últimos días de marzo, los gobernadores de Querétaro, Tabasco e Hidalgo dieron positivo a la prueba de SARS-CoV-2 y lo informaron ellos mismos mediante sus redes sociales. El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, informó el 30 de marzo que había dado positivo a la prueba de COVID-19 luego de acudir al servicio médico con síntomas de la enfermedad. Un día antes, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, informó que guardaría en su casa la cuarentena luego de dar positivo a la prueba de COVID-19. El primero de los gobernadores en ser diagnosticado con COVID-19 tan solo un día antes que el gobernador de Tabasco fue el gobernador de Hidalgo, Omar Fallad, quien el sábado 28 de marzo dio a conocer que tras presentar un cuadro sintomático similar al COVID-19, se aplicó la prueba y resultó positivo. Entre los políticos que han confirmado haber sido contagiados con el nuevo coronavirus están el senador priista Miguel Ángel Osorio Chong, los diputados federales de Movimiento Ciudadano, Jorge Alcibiades García, Tonatiuh Bravo y María Liviar González. Esto es todo por el momento, seguiremos informando. Ahora en podcast, alcaldes de México, alcaldes de México, alcaldes de México. Alcaldes de México, alcaldes de México.